Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Mi nombre es Laura Sánchez y ahora lo que te voy a enseñar es a subir tus tareas por medio de tu celular a la plataforma de Teams. Así que vamos al celular. Muy bien, lo que vamos a hacer es ingresar a Microsoft Teams. Si no sabes cómo hacemos esto, bueno, te recomiendo que veas el video que te voy a dejar aquí la tarjetita para que le des clic y veas cómo instalamos esta aplicación. Ok, bueno, nos vamos a ir a la parte del grupo. Bueno, hay dos formas de subir tareas. Una, que te vayas directamente al grupo, le des clic a tu grupo y en la parte de general, en la parte de arriba donde dice más, le des en tareas y en tareas tienes la tarea pendiente. Ok, y la otra, antes de iniciar a enseñarte cómo entregar las tareas, es que te vayas directamente abajo donde dice tareas en el menú. Te vayas al grupo al que quieres revisar tus tareas, le des siguiente y tenemos la misma página. Ok, bueno, una vez que ya estamos en esta parte, vamos a dar clic sobre la tarea. Vamos a identificar qué nos dice las indicaciones, nos dice cuándo vence, nos dice cuándo cierra y nos dice qué es lo que quiere que entreguemos el profesor. Aquí voy a quitar este archivo porque si también quieres saber cómo entregarlas por parte de la computadora o en la aplicación de la computadora, te dejo otra tarjetita porque este es el archivo que he estado trabajando. Ok, bueno, entonces vamos a revisar algo importante. Aquí nos está diciendo qué criterio de evaluación tiene, que aquí dice si es excelente, suficiente, insuficiente, porque a lo mejor está utilizando una rúbrica. Ok, aunque no nos dice cuántos puntos nos va a dar, solamente dice que tiene una rúbrica. Además, bueno, y lo que voy a hacer es enseñarte a subir los archivos. Entonces tienes que darle agregar trabajo y tenemos las opciones exactamente las mismas que te enseñé por la aplicación de escritorio. Y entonces vamos a ver, el primero es de OneDrive. Para que tú puedas utilizar este archivo desde OneDrive, tienes que tener tu OneDrive de tu correo electrónico. Ok, y entonces le vas a dar clic aquí y de ahí vas a escoger el archivo que quieres subir, que yo ya lo acababa de subir y aquí está. Y entonces ahí se está adjuntando. Para adjuntar archivos desde la nube de OneDrive, hazlo de esta forma, no lo hagas desde un vínculo porque puede que tu maestro no lo pueda ver. Ok, en lo que se sube este archivo, tienes que, tengo que decirte que es importante que sepas cómo manejar tu OneDrive. Si quieres saber cómo manejar OneDrive, te voy a dejar aquí un link para que sepas que es muy fácil, ¿eh? Cómo manejar tu nube y cómo revisarla. Ok, entonces aquí ya se adjuntó y yo le voy a dar en la parte superior, entregar. Y entonces ahí ya me avisa que está entregado mi archivo. Si me equivoqué, si hay alguna corrección, le puedo dar deshacer entrega y le voy a quitar. Ok, ahora vamos a agregar desde un archivo nuevo y aquí nosotros podemos subir un Word, un PowerPoint, un Excel. Voy a escoger un Word. Le voy a poner al documento tarea de Laura. Ok, adjuntar. Tienes que tomar en cuenta que al hacer eso no escribiste nada. Para modificarlo tienes que abrirlo. Te das cuenta que abajito tenemos un icono que dice Word. Lo vamos a abrir. Ok, entonces a mí me está diciendo que lo está abriendo en la paquetería de Office. Abriendo justamente desde Teams. Es que estamos ahí. Tienes que dar clic en el lapicito de arriba y ahora sí puedes modificar tu archivo. Ok, modificar el archivo a la tarea que te han dejado. Puedes aquí, en la parte por ejemplo, incluso en inicio puedes insertar imágenes. Ok, puedes insertar una imagen desde tu computador, desde tu celular o bajarla desde internet, etc. Puedes utilizar este archivo. Ok, vamos a la parte de inicio. Ahí estamos. Y entonces, si te das cuenta, dice guardado. En automático se va guardando el archivo. Le vas a dar la palomita que vemos aquí arriba. Nos vamos a ir atrás. Atrás. Y este documento que ya modificaste, ya está, digo, ya guardó los cambios. Entonces, si yo lo abro, nuevamente, te vas a dar cuenta. Y lo mismo le va a pasar a tu maestro cuando lo revise. Ahí está el archivo modificado. Ok, puedes verlo así o aquí al lado de los tres puntitos de compartir, dar el tipo impresión para que veas cómo está tu archivo como si fuera impreso. Entonces, lo voy a dar atrás. Atrás. Y así ya te enseñé cómo hacer un archivo desde tu celular. Lo voy a quitar. Vamos a agregar un trabajo ahora desde un vínculo. Y este vínculo pudiera ser a lo mejor que te pidió grabar un video y tú lo subiste a YouTube o alguna otra plataforma streaming. Entonces, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a YouTube. Y vamos a utilizar un video. Ok, a lo mejor este video. Y entonces, lo que quiero es compartir. Le voy a dar copiar vínculo y me voy a regresar a Teams. Le voy a dar ahí pegar. Dejo presionado y le doy pegar. Ahí está el archivo y le pongo aquí está mi video. Ok. Y le voy a dar adjuntar. Y entonces, aquí ya cuando el maestro le dé clic, va a mandarlo directamente al video que tú quieres que vea. Perfecto. Por favor, para vínculos no utilices para tus archivos porque puedes no tener los permisos y no va a poder tu maestro ver el archivo. Ok. Ahora, vamos a adjuntar desde Teams. Desde Teams tienes que haber subido un archivo a Teams. En este caso tendría que ser a la parte de archivos de general. Para eso me voy a salir de las tareas. Y me voy a ir a mi equipo. Aquí está. Y en esta parte de archivos, tú tendrías que subir un archivo. Le tienes que dar más. Cargar un archivo. Voy a subir este. Ok. Y entonces ya está. Este es el que yo quiero adjuntar en mi tarea porque el maestro me dijo que también lo subiera a los archivos. Entonces me voy a la parte otra vez de las tareas. Ahí estoy en mi tarea. Y ahora vamos a adjuntar desde Teams. Entonces escojo en qué equipo lo puse. Luego le voy a dar en documentos. En general, porque fue el canal general donde lo subí. Y aquí está. Ese es el archivo que yo quiero adjuntar. Ok. Esa es la forma de adjuntar un archivo desde Teams. Ahí ya se cargó y el maestro puede verlo. Lo voy a quitar. Ahora, el último y el más sencillo, que es casi el que todos utilizan, es cargar un archivo desde el dispositivo. Ok. Entonces lo vas a dar. Cargar archivo. Y aquí, pues tú mejor que nadie sabe manejar su celular. Entonces no sé dónde lo tengas. Si lo tengas en imágenes, en videos o en descargas o a lo mejor en alguno de tus drives. Ok. Entonces lo que vamos a hacer es que me voy a las descargas. Y aquí está, por ejemplo, el archivo. Lo toqué y se adjuntó. Y entonces ya nada más le doy entregar. Ok. Es importante que des entregar porque si no entregas la tarea, el maestro no se entera y no puede revisar tu tarea. Ok. Yo sé que ha sido un poquito largo este video. Te voy a dejar una guía en la cajita de descripción para que vayas revisando parte a parte cómo se adjuntan los diversos tipos de tarea. Espero que te haya gustado. Déjame un like. Suscríbete. Comparte el video. Y bueno, seguiré subiendo más videos sobre Teams para ayudarte a generar unas tareas y unas entregas excelentes. Nos vemos muy pronto. Bye bye.